...de la comunidad de Baleares, pero se encuentra mal, nos han avisado que no podrá. Javier, bueno, se inicia. Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de Neza Online que organizamos gracias al mecenato del Grupo de Salud Asisa y de la compañía de telecomunicaciones Evolutio. Se transmite por Teams de Microsoft y en este encuentro telemático girará hoy principalmente sobre el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, don José Luis Escrivá. ¿Cómo está, señor ministro? Sí. Señor Escrivá, usted ha invitado a intervenir a este acto a otras personalidades cuyas intervenciones sin duda serán también de gran interés para los asistentes a Neza Online. La primera de estas intervenciones será la del ministro de Sanidad, don Salvador Illa. Querido ministro, ¿cómo está? ¿No lo oímos? No lo oímos. No lo oímos. No lo oímos. No lo oímos. Muchas gracias. Don Salvador, muchos de los pronósticos relativos a la recuperación de la salud de los ciudadanos y de la actividad económica del país están condicionados por el calendario de vacunación contra la COVID. ¿Podría adelantarnos algunos detalles sobre en qué situación está la fabricación que en parte se realiza o se va a realizar por el laboratorio español Rovi y el aprovisionamiento de las vacunas? ¿Cuál será, señor ministro, el calendario de las vacunaciones y qué sistemas de vigilancia y seguimiento posterior de las dos dosis van a implementarse? ¿Tiene razón la presidenta de la Comunidad de Madrid al quejarse de que el número de dosis de vacunas que se le han adjudicado inicialmente a Madrid, 200.000, va a ser insuficiente? ¿Teme usted que se desate una carrera para conseguir vacunas entre las diferentes regiones, incluso que se produzcan intentos de abastecimiento al margen del gobierno? ¿El presidente de Aragón también se ha quejado sobre el criterio a aplicar? Bueno, lo primero que quiero poner de la ley es que la estrategia de vacunación que tenemos nosotros es una estrategia europea y esta es la clave del éxito, justamente, de todos los países europeos que nos hayamos puesto de acuerdo en trabajar en una situación que garantiza que en toda Europa van a llegar de forma equitativa y al mismo tiempo las vacunas. El segundo hecho relevante es que, en base a esta estrategia, se ha apostado por adquirir porfolio de vacunas, en concreto de siete, con seis de ellas hay contratos firmados por parte de la Comisión Europea y el otro está ya muy avanzado. El calendario concreto, en base al cual nos dejarán estas dosis a los distintos países europeos, insisto, al mismo tiempo, ha depender de toda la Agencia Europea del Medicamento de la aprobación definitiva a estas vacunas. Y ello solo va a suceder cuando haya garantías, las vacunas van a ser seguras y eficaces. El entorno regulatorio europeo es un entorno regulatorio muy garantista y la información que yo les puedo anticipar hoy, que puede variar, la que tenemos hoy, es que al más tardar, el 29 de diciembre, la Agencia Europea del Medicamento, que es quien tiene que dar una científica sobre estas vacunas, tiene previsto reunirse para emitir una opinión sobre la vacuna de varios países. Como ustedes saben, ya en otros países ha sido autorizada lo que se llama uso de emergencia. Y el 12 de enero, también como fecha máxima, tienen previsto emitir una opinión sobre la vacuna de Moderna. Hay otras dos vacunas que están ya en revisión, en términos técnicos que utiliza la Agencia Europea del Medicamento, es Pauling Review, revisión continua, que son la vacuna de AstraZeneca Oxford y la vacuna de Janssen, del grupo Johnson & George. Por lo tanto, yo creo que el 29 de diciembre, ya muy probablemente una primera autorización de esta vacuna, que nos permitía empezar a vacunar a los medios de guerra. En España tenemos un único plan de vacunación, que ha sido elaborado con la participación de sociedades científicas y de comunidades autónomas, que garantiza que todas las comunidades autónomas van a ir recibiendo de forma progresiva las vacunas, cuando las veamos recibiendo nosotros, y le hemos administrado en comunidades autónomas. Entonces, en base a estos siete contratos, a estos siete vacunas, en Europa tendremos unos 1.400 millones de dosis para inmunizar a los 200 millones de ciudadanos, de lo cual a España nos responderá unos 140 millones de dosis para inmunizar a los 80 millones de ciudadanos. Por lo tanto, están, creo que fuera de lugar, unos comentarios por los que usted me ha preguntado, porque habrá vacunas para todo el mundo. Sobrarán vacunas, con las que vamos también a cooperar, a colaborar con otros países que las puedan visitar en nuestro entorno. Lo que pasa es que las vacunas no van a llegar todas el día 4 de enero o el día 5, no van a llegar excesivamente conforme se vayan fabricando, conforme las vayamos recibiendo, las daremos administrativas. Por eso, el plan de vacunación, los expertos, han determinado tres etapas y una priorización de los grupos de personas que tienen que vacunarse atendiendo a criterios de mortalidad y movilidad, a criterios de transmisión del virus, a criterios de exposición de estos grupos al virus, a criterios del impacto económico de aclarar los otros virus. Todo ello va a ser un marco vínico que garantiza la actividad, nadie queda atrás, no se administra en base al poder definitivo o al estado social de otras personas, no en base a criterios de solidaridad ni si se dicta. Y yo creo que con esto resuelto a sus preguntas. Señor ministro, don José Luis Escriba, ¿quiere comentar algo sobre lo que acaba de decir su compañero en el Gobierno, el ministro Illa? El sonido, por favor. A partir de las explicaciones que ha dado el ministro Illa, perdona, que es que me he comentado algo que me he comentado, es decir, hablar porque no es el problema mismo, no es el problema de corregir, pero me he comentado a mí mismo. Lo que se quería decir es que este, oh, difícil, de este tratamiento que ha hecho el ministro Illa, en primer lugar, tomamos un poco de perspectiva, porque en los momentos de la pandemia, de la primavera, en ningún caso hay perspectivas que en este momento, a principios de los 21, vaya a empezar un proceso de construcción masiva por una batería de vacunas. Se ha coordinado en todos los países en el escenario central en torno al verano una formación de reballos. Esto, desde el punto de la formación de las personas de los actores es muy importante, porque al final sabíamos que es una crisis transitoria y hay mucha incertidumbre sobre el grado de la pandemia. Ahora mismo, aunque todavía hay algunas incertidumbre, con la importancia que la vacuna recibe, podemos pensar de una duración de más de un año. Es una duración extraordinaria de vacunas y precedentes muy intensas de impactos económicos muy grandes, pero ya tenemos una mayor de certeza que es su duración. Su duración la podemos aclarar con la cura y puede haber en un estado central en todo ese año de un año. Eso ayuda a la formación al comportamiento de la economía y cómo tienen que operar en este mundo. También nos ayuda mucho a los decisores de la política económica, porque podemos planear nuestras políticas de la economía con mayor certeza sobre el poder de la economía y qué tipo de efectos se contrapensan en la economía. Ministro, antes de que acude usted al Palacio de la Moncloa para una reunión que tiene a principios de esta mañana, ¿quería añadir alguna cosa? Simplemente insistir en el carácter progresivo de este proceso de vacunación y, bueno, en el lineado que ha dicho mi institución, si todo va como tenemos visto, en mayo o junio podemos tener unos 15, 20 millones de ciudadanos españoles utilizados y al final del verano la cifra ya muy relevante de la población española y de Europa, por ejemplo, un proceso europeo que nos permita ya estar en un estadio muy distinto en materia de control. Ahora, insistir en que va a ser un proceso progresivo y que nuestro país tiene todas las capacidades ya preparadas para, en el momento en que lleguen las dosis de vacunas, empezar a administrarlas con todas las garantías sanitarias y utilizando la red en los centros de atención médica que es una red muy capilar en España. Muchas gracias, señor Illa, que tenga usted muy buen día. Proseguimos con el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Qué perspectivas económicas podemos tener en España a partir de estas previsiones de vacunación que acaba de exponer su amigo y compañero en el gobierno don Salvador Illa? ¿Usted puede aventurar la sanidad del túnel una perspectiva temporal del fin de la pandemia y cómo podrían aliviarse los sectores que se están invernando? El micrófono, por favor. Sí. Alimentando con la actividad temporal anterior, por un lado ya sabemos o tenemos mucha menor información sobre la duración de la perturbación sobre la economía. también sabemos eso es importante que en esta segunda ola hemos sido capaces digamos de conjugar las necesidades sanitarias de la pandemia con un nivel de actividad muy superior que la primera ola. Recordemos que en la primera ola los entrenamientos que se desanudieron y la inmovilización era una parte importante de la sociedad era necesario básicamente tuvimos aproximadamente cinco o seis millones de trabajadores parados. en esta ocasión en esta segunda ola en la que estamos ahora instalados que ha tenido un máximo hace una semana que ya está reduciendo el nivel de inactivación de trabajadores ha estado en torno al millón que es como una un 20 incluso menos por ciento que la otra vez. Esto es un elemento que el dramatismo que se va a tener un millón de trabajadores de paro produce algún elemento de, no diría de la necesidad, pero sí de saber que somos capaces de mantener un grado de actividad muy superior al que el pasado. Por tanto, yo creo que que hacia adelante en el momento que nos queda en el año uno tendría a pensar que con la experiencia acumulada en esta segunda ola que no debería ser peor que lo que ha pasado en este último año a efectos de actividad económica. Después, yo creo que vamos a ver cuando termine la guía del rebaño que se genere un agrado económico muy importante, una recuperación muy vigorosa en el segundo semestre en el segundo semestre. Los niveles de consumo son bajos en el segundo semestre, son muy altos, como resultado de la incertidumbre y la capacidad de gastar. Y en la medida en la cual esta recuperación se ha generalizado en toda Europa, por eso es muy importante lo que señala el ministro Díaz, la enorme coordinación, la política unica europea en términos de vacunación, en situaciones de vacunas, etcétera, en la medida en que una recuperación que yo creo que se ha estado generalizada en toda Europa, deberíamos esperar que la deuda es particular y importante que se pone la vuelta de un elemento fundamental para nuestra economía que es el turismo y las actividades asociadas. Por tanto, en este momento vamos a ver un año que parece todavía útil y un segundo semestre que deberíamos esperar tengamos un gran resultado muy fuerte porque además las condiciones se dan y se dan por una parte porque los niveles, la tasa, hemos, digamos, protegido rentas en gran medida en la economía como resultado de las políticas desplegadas aquí y en otros países. En este momento las tasas de ahorro son muy altas por razones de incertidumbre y de las condiciones que se supone la economía pero esto debería con la segunda parte del año. Por otro lado, desde el punto de la región empresarial y eso lo estamos haciendo en el hecho de que en este segundo semestre y en estos meses y que a diferencia de lo que se esperaba que se nos agudó de que cuando pasaran los seis meses después del periodo de, digamos, de primeros ERTE íbamos a ver muchos despidos, esos despidos no está habiendo eres, no se están produciendo despidos, las empresas que están en una situación difícil han podido aguantar, han podido hibernarse en los sectores más afectados como el turismo, ahora en el sector de la restauración también lo están haciendo con las nuevas posibilidades que dan las cuatro modalidades de ERTE, sobre todo los ERTE de impedimento que está adhiriendo de una forma muy intensa a las empresas del sector de comidas y bebidas y por lo tanto estamos viendo que con el tipo de medidas que hemos ido desplegando más, por supuesto, todas las ayudas a la liquidez que se ha producido a través del ICO y otras medidas de acompañamiento, es decir, se está pudiendo aguantar en una situación difícil y está siendo compatible la enorme perturbación con mantenimiento de unas tasas de paro que no podíamos ni esperar. En este momento estamos hablando de que la caída de empleo, otra cosa son los 700.000 trabajadores o más de 700.000 que están en ERTE esperando a que se recuperen sus sectores o los 350.000 autónomos que también están con una prestación especial, una prestación, digamos, una aportación nuestra que hacemos para su mantenimiento. Pero, quitando eso, recordemos que en el periodo más agudo hubo una caída prácticamente de un millón de trabajadores. De ese millón de trabajadores que perdieron el trabajo se han recuperado dos tercios en este momento. Por ejemplo, en el sector de autónomos simplemente tenemos en este momento más autónomos afiliados a la seguridad social que había antes de la pandemia. Más o menos el mismo número a principios de marzo. Por lo tanto, los sectores están aguantando. El reto ahora para el siguiente semestre es que esta política la sigamos desplegando en los próximos seis meses y no haya lo que nosotros economistas llamamos efectos de histéresis que puedan generar efectos permanentes negativos sobre la actividad económica más allá de una vez recuperada la pandemia. De alguna forma, comparado con la crisis anterior, hay un gran aprendizaje por parte de las autoridades europeas, por ejemplo, o por parte de los bancos centrales que en el primer momento han hecho una provisión de liquidez enorme y eso ha ayudado mucho a que no haya problemas de liquidez que deriven en solvencia en algunos sectores. Y desde el punto de vista de las políticas públicas yo creo que hemos con unas políticas muy focalizadas en los sectores más afectados hemos sabido que teníamos que proteger rentas y teníamos que proteger tejido productivo y eso es lo que está ocurriendo. Señor ministro, ¿qué sucederá el próximo año con las medidas de protección ERTE, autónomos, etcétera? ¿Cuáles son los últimos datos? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? ¿Van a alargarse hasta cuándo? ¿Y cuáles otras van a convertirse en permanentes? ¿Llegarán los ERTE hasta finales de mayo o más allá en algunos sectores? Bueno, los ERTE durarán lo que tenga que durar. Es decir, sabiendo ya que estamos relativamente cerca del final de la crisis desde el punto de vista en algún momento del año 2021 obviamente que extenderemos las medidas de protección los meses que hagan falta. No vamos ahora una vez una política que pensamos que agregadamente ha funcionado razonablemente bien la tenemos que llevar hasta el final por supuesto. Ahora mismo tenemos un marco de ERTE que tiene vigencia hasta finales de enero empezaremos a hablar con los agentes sociales bueno, con los agentes sociales estamos hablando todas las semanas porque tenemos una comisión de seguimiento donde vamos viendo los datos lo que está ocurriendo intercambiamos con ellos también con los autónomos es decir, que los datos que yo a veces divulgamos en frecuencia alta los vamos discutiendo con los agentes sociales en estas comisiones de seguimiento y lo que estamos viendo es lo que decía yo antes es decir, que realmente estamos con la nueva modalidad de ERTE hemos protegido aproximadamente unos 450.000 trabajadores en los sectores fundamentalmente más afectados que son los de la hostelería y ocio etcétera y en menor medida en algo en comercio pero se han adherido a los nuevos ERTE y después mantenemos los ERTE anteriores los ERTE de fuerza mayor extendidos que tienen un nivel de protección mayor en todos aquellos sectores sobre todo muy más asociados al sector de alojamientos y algunos asociados como transporte que realmente vienen desde el verano ya incluso antes paralizados esto está funcionando y son aproximadamente 750.000 trabajadores que están en ERTE ahora que es una cifra similar a la que teníamos al final de septiembre prácticamente estamos con cambio de sectores es decir están entrando más sectores en restauración unos ciento y pico mil más y están bajando otros sectores que siguen su ritmo de recuperación en el caso de los autónomos el segundo el segundo periodo que terminó en septiembre de julio a septiembre fue muy favorable tuvimos la prestación la afinamos un poco más de acuerdo con los agentes con los acciones autónomos tuvimos unos 150.000 autónomos en prestación con exoneración de cuotas y con esa ayuda adicional que damos un porcentaje de su cotización a la seguridad social del 70% y ahora la hemos vuelto a extender también con algunos ajustes pactados por los agentes sociales hasta el mes de enero y hemos pasado de 150.000 a 350.000 más o menos es una subida significativa muy lejos del millón y medio que tuvimos antes del verano pero es un aumento significativo porque efectivamente sectores de restauración y sectores de ocio pues hay un porcentaje de autónomos mayores pero insisto no estamos viendo ninguna caída de afiliación ni en autónomos ni en los sectores como hostelería que me refería antes de hecho en hostelería la evolución de la afiliación en el periodo este llevado de septiembre a diciembre es mejor que en la media de tres años anteriores pero efectivamente muchos están en ERTE es decir por eso el instrumento está funcionando nosotros pensamos que volveremos a discutir con los agentes sociales a lo largo del mes de enero ya en profundidad y lo antes posible en enero llegaremos un acuerdo que yo creo que será fácil para extender el marco y en ese momento además tendremos ya alguna más información de cómo está empezando la vacunación pero ese será el modelo sin duda que vamos a implantar después adicionalmente el gobierno está trabajando eso es un área que está liderando la ministra de industria turismo y comercio un paquete específico de ayuda a los sectores más afectados en estos meses donde efectivamente las restricciones administrativas que van a seguir vigentes durante las navidades les puede afectar a los sectores que más se pueden aprovechar de esta mayor actividad económica y gasto en este periodo y vamos a introducir algunas medidas donde también puede haber medidas no quiero adelantar estas medidas porque están todavía por discusión en la última reunión de la Comisión de Necesitados de Auntos Económicos pero va a haber medidas de apoyo donde también puede haber medidas en el ámbito fiscal y en el ámbito de las exoneraciones de la seguridad social ¿Qué balance hace señor ministro del año 2020? Un año de decisiones extraordinariamente difíciles y ¿cuáles serán las prioridades de 2021? Teniendo en cuenta el riesgo de que empecemos el año con una tercera oleada de la pandemia ¿Cuáles son sus estimaciones sobre la llegada de los primeros fondos europeos de recuperación? Santiago González le pregunta por el chat de Teams ¿Qué expectativas de crecimiento tiene el gobierno? ¿Seguro que se dará un crecimiento fuerte? Yo cuando me preguntan sobre previsiones económicas en un entorno lo primero que tengo que decir es que extraordinariamente ya hacer previsiones económicas está sometido a un nivel de incertidumbre los economistas significativamente sobre todo cuando vamos a horizontes cada vez más largos yo por eso siempre he sido partidario de no dar una previsión central sino un rango y así lo hicimos cuando estuve en la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal un rango que acote la incertidumbre bueno pues estos rangos ahora son más grandes porque evidentemente la pandemia introduce un elemento de incertidumbre sobre lo porque estamos muy dependientes de los meses concretos en los cuales se alcanza la inmunidad de rebaño en los próximos meses y también en cómo esa inmunidad de rebaño afecte a los cambios de comportamiento genuina de las personas que se convenzan efectivamente que hay un nivel de seguridad considerable para desplazarse y hacer actividades que ahora no están haciendo ese es un elemento de incertidumbre grande el segundo elemento de incertidumbre efectivamente son en positivo en este caso son los fondos europeos España va a disponer en el año 2021 de más de 20.000 entre 20 y 25.000 millones de fondos europeos es una que va a tener que digamos ejecutar en un periodo de un año en un periodo de tres años estamos hablando de 70 y tantos mil millones es un es un gasto extraordinario sin precedentes y por lo tanto tampoco los economistas tenemos una vara de medir precisamente muy fina para saber una perturbación en este caso positivo un shock positivo de inversión pública de esa magnitud cómo va a desplegarse la economía hablamos de multiplicadores etcétera pero yo lo que puedo transmitirles es que nosotros tenemos un grado de probablemente de información superior sobre lo que va a pasar porque estamos trabajando desde hace varios meses en ir preparando ese plan de recuperación he constatado que el grado de avance en el gobierno hay trabajando muchísimos funcionarios muchísimos responsables de los ministerios desde hace varios meses como pude por ejemplo comprobar en la cumbre italiana que tuvimos yo estuve con el homólogo italiano que lleva el plan de recuperación italiano nosotros estamos claramente por delante de ellos en calendario esto no lo ha reconocido la comisión somos el país que estamos más adelantados en la documentación que ya hemos ido presentando informalmente a la comisión por tanto nos beneficiamos de eso en la medida que estamos haciendo feedback y estamos afinando lo que se llaman los milestones los hitos y los objetivos que tiene que tener cada uno de los 30 componentes del plan en nuestro caso son 30 componentes del plan en las próximas en un consejo de ministros antes del final de año va a publicarse un real decreto ley va a emitirse un real decreto ley o una simplificación de procedimientos administrativos y con una gobernanza específica yo creo muy bien definida para la gestión de estos fondos por lo tanto yo creo que antes de saber exactamente o poder hacer una previsión de cuál va a ser el impacto hay que esperar a conocer y hacer una valoración de qué piensan los especialistas sobre en qué medida hemos sido capaces con este real decreto ley de agilizar procedimientos administrativos y afinar la forma en que se van a ejecutar los fondos y a tener una gobernanza fina que haga que la calidad del gasto yo creo que el objetivo para el año 2021 es que la calidad de este gasto entre comillas sea superior a la que ha sido en el pasado en España yo creo que estamos comprometidos en el gobierno y somos conscientes que España tiene margen de mejora en calidad de gasto por lo tanto si uno utiliza multiplicadores del pasado sobre todo del último programa de gastos digamos de fondos europeos que costó ejecutarlo los anteriores fueron mejores pero este fue un poquito peor pues si uno hace una extrapolación simple de esto pues podría efectivamente digamos esperar que el impacto de la economía sea menor si uno con el nivel de información que tenemos nosotros siendo conscientes de que esto no había sido así en el pasado estamos mejorando todos los procedimientos de gestión y todos los procedimientos digamos de evaluación del gasto para que sea lo más efectivo posible yo creo que los números que ha presentado el gobierno son números perfectamente defendibles de multiplicadores y de impacto y yo creo que debe ser el senador central señor ministro el banco de españa publicó el viernes pasado sus previsiones de crecimiento y empleo para el año que viene previsiones que son mejores que son peores que son peores pero esta que son peores pero esta no le estoy oyendo porque hay un eco muy intenso yo les rogaría que en lo posible pusieran ustedes auriculares para seguir mejor el sonido hay una realimentación que se produce ahora perfectamente bueno le estaba diciendo que el banco de españa avisa de que el pip crecerá en 2021 la mitad de lo que prevé el gobierno en sus presupuestos tenemos el placer de contar en este evento de nueva economía forum como invitado del ministro escriba con la participación del gobernador del banco de españa don pablo hernández de cos buenos días don pablo porque la entidad que preside es menos optimista que el gobierno sobre los fondos europeos y su capacidad de impulsar la economía entre otros aspectos hola muy buenos días gracias a todos y gracias por la invitación me gustaría empezar quizá algo que que ha subrayado el ministro escriba hace solo unos minutos y es el todavía elevado nivel de incertidumbre que tenemos es verdad que algunos elementos de incertidumbre se han se han disipado o al menos se han reducido tiene que ver con lo que decía también el ministro Illa al principio de esta charla que tiene que ver por supuesto con que hoy tenemos conocimiento de que existe una vacuna que en principio es eficaz y esto proporciona un horizonte temporal que no teníamos esto es muy importante hace solamente unas semanas también creo que hay algunas noticias positivas en términos de bueno como el grado de restricción a la actividad económica que hemos requerido en esta segunda ola ha sido menor ha podido ajustarse de una mejor manera a como fue la primera incluso ha habido también yo creo que un cierto comportamiento cambio de comportamiento de los patrones de consumo que han logrado digamos de alguna manera compensar algunas de las restricciones que existían al mismo tiempo pues está claro que vivimos una recuperación económica que es incompleta los niveles de PIB siguen siendo mucho más bajos de los que teníamos antes del inicio de la pandemia que es muy desigual esto lo decía también el ministro esquivá y precisamente los programas de ERTE se han adaptado de una manera adecuada a esa heterogeneidad que existe a nivel sectorial de los efectos de esta pandemia y sobre todo que es una recuperación muy frágil y la fragilidad se deriva precisamente de la propia evolución de la pandemia al mismo tiempo bueno todos sabemos en economía las las segundas olas las segundas recesiones cuando se producen pues a veces suelen generar efectos no lineales y bueno el miedo aquí es que algunos de los problemas de liquidez que teníamos en algunas empresas acaben convirtiendo también en problemas de solvencia y por supuesto esa incertidumbre de la que hablaba antes se traslada no solamente a este elemento que desde el Banco de España estamos enfatizando yo creo que de una manera muy importante y creo que también de una manera muy adecuada a partir de distintas simulaciones que hemos hecho con el conjunto de empresas no financieras españolas porque creo que es un tema que hay que en el que hay que focalizarse sino que también tenemos la percepción de que algunos de los cambios asociados a esta crisis que tienen que ver por ejemplo con la digitalización o con el teletrabajo pueden generar cambios de patrón de la actividad de los sistemas productivos y también del consumo y que todo ello pues genera cambios estructurales que somos muy difícil es muy difícil yo creo que en tiempo real ser capaz de reconocer con toda su con toda su importancia me preguntaba usted todo este nivel de incertidumbre que yo he tratado de subrayar ahora de una manera bueno pues relativamente rápida ¿cómo se trasladan las previsiones macroeconómicas? bueno pues creo que lo decía el ministro Esquivá el Banco de España desde el inicio de esa crisis precisamente como consecuencia y no solamente el Banco de España todo el eurosistema por cierto el Banco Central Europeo todos los bancos centrales que formamos parte del eurosistema hemos decidido precisamente no publicar una estimación central desde el principio de esta crisis lo que hemos hecho es presentar una estimación que ni siquiera hemos llegado a denominar central junto con un escenario más positivo y un escenario más negativo en muchos casos el Banco de España no ha otorgado probabilidades a cada uno de estos escenarios precisamente como un ejemplo adicional del nivel de incertidumbre que tenemos en cualquier caso cuando uno toma los rangos que ahora mismo como decía también el ministro Esquivá son muy amplios pues lo que tenemos es que yo creo que todos anticipamos una caída del PIB significativa en el entorno del 11% para este año y también una recuperación relativamente significativa para el año que viene y efectivamente sobre el año que viene existen dos elementos fundamentales de incertidumbre que son por supuesto la rapidez con la que logramos hablaba también el ministro sobre esto al principio distribuir la vacuna porque esto evidentemente supondrá también en qué medida las restricciones podrán eliminarse con mayor o menor gradualismo las restricciones a la actividad quiero decir y el segundo gran aspecto que en este caso también es muy novedoso que es un elemento positivo pero que introduce incertidumbre cuando uno quiere hacer previsiones macroeconómicas es el que se deriva de la existencia de los fondos europeos es una cantidad muy ingente que va a haber que distribuir en los próximos años todos estamos de acuerdo en que hay que tratar de movilizar esos fondos cuanto antes porque es precisamente para apoyar la actividad económica en este momento pero también sabemos que la elección de los proyectos o pensamos o creemos desde luego desde el Banco de España que la elección de los proyectos tiene que hacerse con criterios también de largo plazo es decir que el dinero tiene que ser gastado no solamente para lograr una recuperación ahora de corto plazo más rápida sino sobre todo también para intentar incrementar el crecimiento potencial de economía de largo plazo y eso exige tiempo también para su diseño no se puede creo yo improvisar y eso digamos transmitido a lo que pueden ser unas previsiones macroeconómicas pues lo que resulta desde la perspectiva del Banco de España es que puede ser difícil pues movilizar 27.000 millones de euros con un multiplicador elevado como el que se suprueba en el proyecto de presupuestos generales del Estado pero de nuevo insisto sobre esto el margen de incertidumbre es muy elevado y el impacto que tienen esas cuantías sobre la previsión macroeconómica pues son también muy inciertas y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno compara distintas previsiones macroeconómicas el Banco de España aquí lo que hace son unos supuestos sobre cómo se van a gastar esos fondos y qué multiplicadores van a tener y otros analistas hacen otros importantes que seamos transparentes sobre estos supuestos de manera que podamos interpretar adecuadamente la previsión que se nos pone adelante ministro escriba cuál es su punto de vista sobre las previsiones y advertencias formuladas por el Banco de España y que acaba de comentar el gobernador Hernández de Cos pues no puedo no puedo estar más de acuerdo que en primer lugar es fundamental que en el diseño de los distintos componentes del plan estos 30 componentes más las iniciativas que se despliegan por debajo que son amplísimas exista una visión de medio plazo no solamente tiene que haber una visión de medio plazo desde el punto de vista de que la inversión ayude a expandir el crecimiento potencial de la economía española y elimine incluso cuellos de botella que hay por ejemplo en el área de la educación en la digitalización o en el área del mercado de trabajo o en muchas otras áreas sino que es importante además y por eso dentro del plan se incorporan reformas estructurales de acompañamiento para que maximice el impacto de esa inversión habrá varias reformas estructurales que quedan asociadas como hitos al plan para que de la forma la economía española pueda desenvolverse en niveles de actividad sostenidos más altos que en el pasado señor Robert Rador ¿quiere añadir alguna cosa antes de finalizar? No, bueno este punto que está subrayando el ministro me parece que es absolutamente fundamental vamos a ver el Banco de España en relación con los fondos europeos digamos ha enfatizado dos o tres características en su uso que creo que son importantes la primera es esta que mencionaba al principio no solamente tiene una perspectiva de corto plazo sino también de medio y largo plazo que sirva para incrementar el crecimiento potencial la segunda es digamos precisamente la compatibilidad incluso la necesidad de que este uso de los fondos sea en paralelo a un programa de reformas estructurales ambiciosos todos tenemos en la cabeza que esta economía tiene algunos problemas estructurales derivados de la baja productividad de la alta tasa de paro de la dualidad del mercado de trabajo entre otros aspectos cuya resolución creo que hay que que ya teníamos que haber iniciado en los últimos años todo este proceso de reformas pero creo que como consecuencia de esta crisis en la que insisto tenemos todavía grandes dudas sobre cuál va a ser el daño estructural que va a generar pues esto se hace si quiere más urgente y precisamente el uso de los fondos pues puede servir para financiar incluso algunos de los costes de transición que a veces suceden de estas reformas estructurales la compatibilidad de estas dos cosas uso de los fondos por un lado con reformas estructurales e incluso uso de los fondos para financiar reformas estructurales me parece absolutamente fundamental y es algo que yo he venido subrayando en las distintas intervenciones sobre todo que he tenido en el Parlamento en los últimos meses son realistas los presupuestos que se aprobarán en el Senado el día 23 previsiblemente Julia Llamas les pregunta si es creíble el objetivo de disminuir el déficit público y Domingo López pregunta con un gasto social tan grande no quedará España tan endeudada que se hipoteca no solo a los gobiernos que vendrán sino a las próximas generaciones las preguntas están dirigidas a los dos si les parece bien bueno conviene recordar que en el año 2021 y eso tiene todo el sentido del mundo de nuevo están suspendidas las reglas fiscales y están suspendidas las reglas fiscales porque ante una perturbación como la pandemia es extraordinariamente difícil hacer previsiones fiscales ustedes me preguntaban antes por los ERTE y yo les he contestado los ERTE nos vamos a gastar este año y muchas de las peticiones que nos han llegado sobre todo en los sectores empresariales y sindicales hubieran implicado todavía mayor gasto nosotros hemos intentado focalizar porque hemos sido yo creo que comedidos e intentar mediante ese trabajo quirúrgico ser lo más eficaces posibles sin que el gasto se dispare a niveles insostenibles pero nos vamos a gastar 30.000 millones de euros probablemente en todo el esquema de ERTE en el año 2020 ¿cuánto nos vamos a gastar en el año 2021? pues de nuevo dependerá de lo que estábamos discutiendo al principio que es cuando va la vacuna realmente a generar unos efectos sobre actividad económica desde el punto de vista de la recuperación de la demanda perdida en este momento y por lo tanto que las empresas vuelvan a estar en plenitud y no lo sabemos y no lo sabemos pueden ser cuatro meses pueden ser seis meses pueden ser siete dependiendo de eso el gasto va a ser mayor o menor pero obviamente que ese mayor gasto en su caso necesario estará perfectamente justificado es un gasto de una vez y para siempre no es un gasto que se arraigue nosotros no quitando el ingreso mínimo vital ninguna de las prestaciones que estamos añadiendo son prestaciones estructurales que se van que van a suponer mayor gasto social simplemente responde a una situación de emergencia de corto plazo y absolutamente necesaria en todos los países del mundo en todos los países del mundo en algunos incluso con mayor magnitud que nosotros se está operando de esta forma porque no puede ser por tanto no creo que la reflexión sobre cuál es el déficit público del año 21 no es una reflexión central en este momento porque no lo sabemos dependerá de nuevo de la evolución de la pandemia lo que está claro es que lo que hemos desarrollado nosotros en principio los presupuestos del año 2021 no genera gasto arraigado estructural en gran medida hacia adelante excepto yo digo yo aportaría el ingreso mínimo vital y en cambio sí que hay algunos cambios en algunas figuras impositivas novedosas que estaban ya previstas desde antes en gran medida que van a generar un reforzamiento de la base tributaria de la base impositiva del país que es necesaria en algo que es fundamental y que tendremos que abordar en cuanto pase la pandemia que es un plan de consolidación fiscal a medio plazo a partir de los niveles de deuda en los que nos deje la pandemia y que todavía son hay que aquilatar cuando sepamos el terreno que pisamos porque hayamos pasado el periodo agudo de la crisis miraremos cuáles son los niveles de deuda y retomaremos lo que el gobierno ya había hecho justamente antes de la pandemia en febrero del año 2020 que es que mandó a Bruselas un plan presupuestario con una estrategia de legislatura de reducción del déficit público y de convergencia de la deuda pública a niveles sensiblemente más bajos de los actuales la pandemia nos va a suponer necesariamente aquí en España y en todos los países del mundo un salto de una sola vez y para siempre la deuda nos va a poner el listón más alto de partida pero a partir de ahí tendremos que volver a hacer el ejercicio porque es necesario para llevar la deuda pública de España a unos niveles más sostenibles un horizonte que sea factible y que los esfuerzos de consolidación que se vayan haciendo sean después ejecutables porque lo que no podemos hacer y esto tenemos muy mala experiencia en España es plantear los objetivos estudiante ambiciosos pero sin palancas para hacerlos incumplir los objetivos España tiene un track record de incumplimiento de objetivos fiscales sobre todo en los últimos seis o siete años muy grande y que después efectivamente esto frustra expectativas y tener problemas de credibilidad señor gobernador ¿le inquietan al Banco de España incluso le inquietan estos presupuestos al Banco Central Europeo? Vamos a ver primero déjame que añada una cuestión en relación con la pregunta anterior llevamos enfatizando esta comparación de previsiones macroeconómicas y hay un aspecto que yo enfaticé en el Senado el viernes por la tarde que me parece que es particularmente importante y es que estamos comparando previsiones macroeconómicas entre distintas instituciones entre en este caso Gobierno Banco de España que están elaboradas en momentos muy distintos del tiempo y que por tanto son muy difícilmente comparables hay que pensar que el cuadro macroeconómico que se presenta con los presupuestos fue elaborado a principios de octubre o probablemente elaborado en septiembre pero presentado en octubre cuando no se conocían ni siquiera el tercer trimestre del año y por supuesto no se tenía conocimiento ni de la EPA por ejemplo de la encuesta de evaluación activa ni de mucha de la información toda la información coyuntural que ha surgido con posterioridad les pongo un ejemplo de a qué tipo de errores puede llevar este tipo de comparaciones yo decía el viernes en el Senado que efectivamente si uno compara la previsión de ingresos incluso macroeconómica de los presupuestos con la del Banco de España pues uno evidentemente tiene que concluir que existen riesgos a la baja al crecimiento y riesgos a la baja a los ingresos sin embargo es paradójico o puede ser paradójico que sin embargo la previsión que ha publicado el Banco de España en su escenario central del déficit público para el año que viene es exactamente la misma o muy parecida a la de los presupuestos generales del Estado y esto es básicamente es compatible porque estamos viendo que la ejecución presupuestaria de este año va mejor de lo que inicialmente preveíamos en los últimos meses y en la medida en que esto se materialice a finales de años y se traslade este mejor comportamiento de la ejecución presupuestaria al año siguiente pues estas dos cosas riesgos a la baja en los ingresos riesgos macroeconómicos sobre el PIB también a la baja podrían ser compatibles con un déficit público también más alto perdón similar con un déficit similar al de los presupuestos ahora bien aquí la pregunta relevante es sobre la base de este análisis inicial es cuál es la recomendación de política económica que uno tiene que hacer en el caso de que se materialicen esos riesgos a la baja que el Banco de España subraya bueno desde el punto de vista y también fui muy explícito en el Parlamento en el Senado en concreto el viernes pasado el Banco de España lo que justificaría es que los estabilizadores automáticos se dejen operen completamente y que por tanto el déficit público tenga que ser más alto el año que viene en el caso de que el deterioro macroeconómico sea más elevado y con esto creo que le respondo también a su segunda pregunta hay un aspecto muy importante de esta crisis creo que lo mencionaba también aunque se la escuchaba muy mal al principio el ministro escriba al principio de su intervención que yo creo que es una novedad de esta crisis una novedad muy positiva que es la interacción entre las políticas económicas que ha habido sobre todo a nivel europeo el Banco Central Europeo el Banco de España como participante del eurosistema hemos creo que realizado una política monetaria muy activa y muy adecuada a la situación macroeconómica que teníamos esto lo que ha generado son unas condiciones de financiación muy favorables muy holgadas para el conjunto de los agentes económicos y en particular han sido muy holgadas para la autoridad fiscal la autoridad fiscal española y la autoridad fiscal de todos los países europeos ¿para qué era relevante estas condiciones financieras tan holgadas? pues precisamente para que la política fiscal ejerciera un papel muy activo una política fiscal muy expansiva que bueno también lo he dicho en muchas ocasiones esta es una crisis cuyo principal interviniente tiene que ser la autoridad fiscal porque es la única que tiene los instrumentos más adecuados que pueden generar ser más focalizados que pueden incluso adaptarse a una situación temporal muy incierta y lo que ha hecho la autoridad monetaria es básicamente arropar esas actuaciones fiscales dándole otorgándole unas condiciones de financiación que en nuestro caso por ejemplo era particularmente importante porque partíamos de unos niveles de deuda pública más elevados porque partíamos de unos niveles de déficit público más elevados y que por tanto teníamos menor margen fiscal que otros países para actuar la autoridad monetaria ha permitido eliminando completamente la fragmentación financiera en el área del euro otorgar a todos los países y en particular en el caso español como subrayo que se pudiera que se pudiera actuar con contundencia ¿cuál es el mensaje de cara al año que viene? que esta contundencia tiene que mantenerse este es un punto que también he hecho repetidamente en las últimas ocasiones y desde luego sobre todo diría yo desde que tenemos conocimiento de la existencia de las vacunas y de su efectividad porque nos proporciona un horizonte temporal precisamente para que la política fiscal pueda ser muy contundente es decir podemos volver al mensaje de contundencia que tanto subrayamos en el segundo trimestre del año porque bueno si se confirma que estas vacunas van a estar disponibles pues también limita los daños sobre las finanzas públicas esta actuación tan contundente os he dicho de otra manera la pregunta que me hacía sobre si esta política fiscal expansiva que se está desarrollando en España que se está desarrollando en todos los países europeos digamos es defendida apoyada por parte del Banco Central Europeo por supuesto no solamente eso sino que una buena parte de las actuaciones del Banco Central Europeo digamos se justifican precisamente para que la política fiscal actúe de manera contundente en el resto de los países dicho esto creo que esto también es absolutamente compatible con algo que subrayaba también el ministro Escrivá con que no perdamos el horizonte tampoco de medio plazo de las finanzas públicas vamos a salir de esta crisis evidentemente con unos niveles de deuda pública sobre PIB mucho más elevados todas las estimaciones incluidas las del propio gobierno así lo anticipan y luego pues la economía española no tiene no tiene solamente un problema de stock de ese stock más elevado que otros países de deuda pública sino que el flujo ya era teníamos un déficit estructural que alcanzaba aproximadamente de acuerdo con la mayoría la mayor parte de las estimaciones en torno al 3% del PIB no sabemos los daños estructurales de esta crisis pero si existe alguno ya solo por eso aumentaría ese déficit estructural y luego pues efectivamente por temas los temas demográficos etcétera nos hacen pensar que ese déficit estructural pueda ser mayor de ese 3% en los próximos años y por supuesto todos sabemos que será muy importante fundamental para la estabilidad macroeconómica del país reducir esos niveles de deuda pública a partir de un programa de consolidación fiscal lo que el Banco de España viene defendiendo es que ese programa de consolidación fiscal no tiene que realizarse ahora mismo por supuesto que no eso sería completamente incompatible con todo lo que acabo de decir en mi primera intervención pero que creemos que sí sería útil empezar a diseñar ese programa porque creo que eso se trasladaría en ganancias de credibilidad sobre la política económica española de tal manera que si ese diseño se empezara a producir ahora los mercados financieros pues también entenderían pues el grado de responsabilidad que la política económica tendrá en el medio y largo plazo y eso siempre desde el punto de vista digamos de la credibilidad que se traslada en último término e incluso unos podrían trasladas en unos multiplicadores fiscales más elevados de corto plazo de las actuaciones contundentes de política fiscal pues creemos que también sería adecuado Muchas gracias señor gobernador señor ministro ¿Quiere seguir usted ese comentario o pasamos a otro tema? No, bueno en línea con ese con ese último comentario donde incide el gobernador en que uno de los retos a medio plazo de las finanzas públicas está en la demografía es importante recordar el que ha habido un acuerdo del pacto de Toledo es decir después de muchos años en los cuales no hemos tenido un marco de referencia para abordar la estabilidad digamos la sostenibilidad del sistema de pensiones esto ha ocurrido hace unas semanas después de debates intensos el pacto de Toledo ha hecho una serie de recomendaciones a el gobierno sobre cómo debe abordarse ese marco de sostenibilidad de las pensiones un número abundante de sugerencias algunas de esas sugerencias están ya incorporadas en la ley de presupuestos y otras estamos trabajando en ellas con los agentes sociales y con la Comisión Europea porque también es parte de ese marco de reformas estructurales que van a acompañar el plan de recuperación y resiliencia estamos trabajando simultáneamente con los agentes sociales y con las autoridades europeas ya es decir discutiendo cómo va a ser esa nueva ley general de seguridad social que tiene que a luz en el año 2021 y que tiene que abordar ese reto de sostenibilidad de las pensiones públicas y conseguir estabilizar el gasto en pensiones en los niveles actuales Sobre la la futura ley de pensiones hay muchas preguntas que quieren conocer detalles del calendario y de las líneas generales Bueno yo desgraciadamente si me permite en este momento nosotros estamos discutiendo algunos de esos detalles con los agentes sociales ha habido ya varias reuniones y aquí me tiene que traer discreción yo creo que en el diálogo social lo importante es la discreción es ir negociando es ir ajustando las cambios paramétricos que hay que hacer y yo pues creo que esto es lo que tenemos que hacer todos y desde el gobierno desde el gobierno tenemos que hacer eso asegurar que el diálogo social aquí va a funcionar porque el pacto de Toledo tiene esta segunda esa segunda pata una pata es el acuerdo en el parlamento que ya se ha producido y la segunda es el acuerdo con los agentes sociales por tanto yo en este momento justamente en el que estamos dialogando con ellos y estamos viendo elementos más concretos yo tengo que ser prudente y creo que el gobierno en general tiene que ser muy prudente en esto el gobernador el gobernador del banco de españa quiere añadir algo en relación con la sostenibilidad de las pensiones en españa la edad de jubilación etcétera no bueno vamos a ver sobre esta cuestión también me he pronunciado en distintas ocasiones y también la última vez en el el pasado viernes en el senado y de una manera más extensa la comisión del pacto de toledo allá por el mes de septiembre cuando se me citó yo creo que todos estamos de acuerdo que este es un reto no solamente para las finanzas públicas sino también incluso para el crecimiento económico el banco de españa ha publicado distintos análisis en los últimos años que muestran digamos el grado de 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 importancia que este fenómeno del envejecimiento poblacional que se traslada básicamente a un incremento de la tasa de dependencia demográfica muy importante en los próximos años pues va a tener para la economía mundial para las economías desarrolladas y por supuesto para la economía española ¿cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos en el banco de españa sobre en particular el efecto sobre las finanzas públicas? bueno básicamente ese incremento de la tasa de dependencia tras las reformas del año 11 y del año 13 pues básicamente se compensaba por digamos una reducción sobre todo de la tasa de sustitución muy importante sobre todo como consecuencia de la eliminación de la indiciación de las pensiones con la inflación y la ligazón de esa indiciación al equilibrio del sistema eso evidentemente se ha demostrado políticamente no aceptable porque de hecho de acuerdo con las estimaciones que nosotros habíamos reproducido también en distintas ocasiones pues hubiera llevado a un incremento de las pensiones de un 0,25% durante muchos años cuando la inflación podría alcanzar el 2% anualmente si el Banco Central Europeo fuera capaz de lograr su objetivo de medio plazo lo que evidentemente llevaría a una pérdida de poder adquisitivo digamos anual persistentemente en los próximos años bueno la decisión en principio por lo que veo en las recomendaciones que ya se han publicado de la Comisión del Pacto de Toledo es volver a la indiciación de las pensiones con el IPC y esto hay que aceptar que evidentemente tendrá unos costes en términos de mayor gasto de pensiones en los próximos años hay distintas estimaciones el Banco de España publicó una en la que básicamente ese efecto sería alrededor de un punto porcentual por década hay otras estimaciones un poquito más reducidas que ha publicado también la Autoridad Centro Presidente de Responsabilidad Fiscal y por tanto ahora desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones lo que es importante es que ese incremento del gasto que se derivaría de la vuelta a la indiciación pues se compense con otros parámetros y esos parámetros pues pueden ser de puro gasto público pueden ser con un incremento de los ingresos o con un incremento de la edad de jubilación aquí lo importante pues por supuesto es que ese debate sobre el contenido de cuál debe ser los parámetros que se modifiquen pues se haga en el ámbito político pero que por supuesto sin eliminar la necesidad de que se cumpla la restricción presupuestaria intertemporal y bueno hay distintas dimensiones que evidentemente desde el punto de vista de la eficiencia tienen que ser tenidas en cuenta sabemos que los parámetros del sistema de pensiones afectan a la productividad afectan a la tasa de empleo y que por tanto no vale digamos cualquier cualquier opción o pueden valer pero tenemos que ser también conscientes de las potenciales consecuencias que tengan y también por supuesto los elementos distributivos del sistema y aquí lo que siempre hemos enfatizado del Banco de España que en el caso del sistema de pensiones no solamente hay que mirar a la distribución en un momento del tiempo sino a la distribución intergeneracional que es muy importante por supuesto en un sistema de pensiones de reparto como es el español señor ministro Adolfo Lombas por el chat de Teams le pregunta dónde quedó el objetivo del ingreso mínimo vital de reducir el nivel de pobreza en un 80% Ricardo Gallol por el chat de Teams dice mañana habrá una concentración frente a su ministerio para registrar una carta de las familias afectadas por el atasco del ingreso mínimo vital apoyada por mil personas y 75 asociaciones que está dispuesto a hacer el ministerio para cambiar esta situación su micrófono por favor señor ministro que dice que el objetivo es nos vincula y es un objetivo que pensamos cumplir es decir lo que no nunca explicitamos es el horizonte temporal en el que este objetivo debe cumplirse y simplemente para darles algunas referencias de lo difícil que es desde el punto de vista del despliegue de una prestación de este tipo darles una indicación de que en una comunidad autónoma como es el País Vasco que tiene porque las rentas mínimas existen a nivel autonómico previamente a nivel estatal hemos tenido que incorporar este mínimo vital porque era muy desigual por comunidades autónomas y amplificaba incluso las desigualdades desde el punto de vista territorial y esto no lo ha recomendado la Comisión Europea pero hay rentas mínimas en España como en el País Vasco en Navarra o Asturias que funcionan razonablemente bien en otros sitios no funcionan bien han sido muy escasas y se han desplegado con mucha dificultad pero incluso donde se ha desplegado el ingreso mínimo vital bien como el País Vasco tardaron cuatro años en llegar a un nivel digamos de digamos de extensión de la RGI de la renta de garantía vasca suficiente cuatro años simplemente por darles un dato en lo que hemos hecho nosotros en estos meses ya concedemos tantas rentas mínimas como la comunidad autónoma andaluza o la comunidad valenciana ha hecho después de veinte años de su renta mínima lo digo por poner esto en contexto lo que yo entiendo perfectamente para personas que están en una situación muy vulnerable que están en una situación muy difícil que incluso la pandemia les ha generado una situación todavía más complicada exista esta situación de angustia hay que tener la máxima empatía con ellos pero hay que ser conscientes que las políticas públicas y los instrumentos públicos se pueden desplegar como se pueden desplegar nosotros hemos recibido un millón casi un millón doscientas mil peticiones del ingreso mínimo vital y lo que nos estamos encontrando y hemos ya contestado un porcentaje altísimo altísimo de ese porcentaje probablemente en torno al setenta por ciento es decir y el treinta por ciento son las que nos siguen llegando progresivamente es decir quien pidió el ingreso mínimo vital al principio ya sabe que o lo ha recibido o tiene que subsanar y se les está pidiendo exactamente qué tipo de documentación nos hace falta para constatar que realmente es un hogar vulnerable o efectivamente se le ha dicho que no cumple las condiciones nos estamos encontrando con un nivel más elevado del que pensábamos de rechazos en un porcentaje muy alto porque las personas que lo han solicitado tienen un ingreso de renta o patrimonio combinación renta-patrimonio uno de los dos o los dos superior al que habíamos establecido vamos estamos haciendo una evaluación para constatar si hemos sido demasiado exigentes en los niveles de renta y patrimonio también tenemos un problema con la con la identificación de algún tipo de hogares y de la identificación de unidades de convivencia probablemente en situaciones particularmente complicadas y también estamos trabajando si podemos trabajar con los agentes sociales con los ayuntamientos para facilitar la identificación de esas familias lo que yo les aseguro y esta es la primera política en España que se hace así es que hacemos un seguimiento de los microdatos de los datos de cada una de las personas prácticamente en tiempo real y conocemos lo que está funcionando bien y lo que conocíamos y como hicimos una evaluación exante cosa que jamás se ha hecho también en España tenemos a esos 850.000 potenciales más o menos identificados en la medida que no estamos llegando a ellos o no vamos a ir llegando a ellos en los próximos meses iremos tomando medidas progresivamente para ir corrigiendo lo que hayamos fallado pero esto es una política extraordinariamente compleja de diseño yo esto lo quiero decir pero el objetivo 850.000 más o menos lo tenemos y la dotación presupuestaria también la tenemos en los presupuestos del año 2021 ahora bien cuando nos piden a veces yo hago esta reflexión a veces es decir cuál hubiera sido la alternativa cuál hubiera sido la alternativa para haber llegado a 850.000 imagínense eso ese millón de peticiones si hubiéramos dicho que sí y hubiéramos comprobado a posteriori si cumplen las condiciones o no que es la alternativa a lo que hemos hecho nosotros en una declaración responsable y se piden esas peticiones pues con los procedimientos existentes en la seguridad social y en cualquier régimen digamos de gestión administrativa riguroso estaríamos en este momento ya pidiendo el reintegro a miles y miles miles de familias porque con buena intención probablemente pidieron la renta mínima teniendo rentas superiores a las que realmente había que tener y el problema es que como las restricciones presupuestarias si se las damos a esas personas igual después no se las podemos dar a las otras es decir por lo tanto no hay una solución óptima a esto y por la que hemos optado que es una una opción digamos la mejor alternativa yo creo para poder consolidar el ingreso mínimo vital como una política central de redistribución de renta a medio plazo y mientras tanto durante la crisis y eso es importante en dirección aguda siguen existiendo las rentas autonómicas y sigue siendo los niveles de emergencia últimos de los ayuntamientos que es el modelo que tenemos en España en España tenemos un modelo en que las situaciones de emergencia y así está establecido constitucionalmente son competencia autonómica y local nosotros lo que hemos introducido es un mínimo nacional estructural de despliegue que era un compromiso de legislatura que va a ayudar por supuesto y va a ayudar a que al final la redistribución de la gente sea mejor pero yo creo que conviene ser consciente del marco completo en el que estamos señor ministro por el chat de Teams Diego González le pregunta hasta qué límite debería llegar la reforma laboral no se van a tocar las cosas esenciales mal que les pese a sus socios de Podemos en el gobierno y a los sindicatos entre otras cosas porque eso no sería aprobado en Bruselas Teresa Almendros le pregunta a qué juega Podemos proponiendo en las actuales circunstancias la semana laboral de cuatro días y luego si el gobernador del banco de España lo tiene a bien nos gustaría conocer la opinión del gobernador acerca de estas cuestiones señor ministro bueno sobre algunas cosas que se oyen en prensa y que se dicen yo no les puedo dar ningún pablo hasta que no veo que exista una iniciativa interna en el gobierno o en algún ámbito que la esté empujando por lo tanto hay cosas de las que se están hablando que realmente simplemente no puedo expresarme porque no hay nada sólido sobre lo que discutir sobre la reforma laboral también es una de las efectivamente es una de las requerimientos que a España como no puede ser de otra forma lleva haciendo las autoridades europeas recuerden que el plan de recuperación de resiliencia exige que los países se alineen con las recomendaciones específicas de país que han estado haciendo el consejo europeo a los distintos estados miembros incluido el nuestro y efectivamente como no puede ser de otra forma con un país con una tasa de paro estructural del 14% probablemente no del 14% y con un nivel de precariedad y de temporalidad extraordinario es algo que hay que abordar por lo tanto el gobierno se ha comprometido a atacar ese problema en el contexto del plan de recuperación de resiliencia yo creo que hay cosas que nos van a ayudar la crisis nos va a ayudar porque el modelo de ERTE ha funcionado francamente bien teníamos dudas de que en un país con la atomización empresarial con la cantidad de TIMES con el porcentaje tan elevado del sector servicios un modelo que está más diseñado para grandes medianas empresas pudiéramos tener este nivel digamos de adhesión a los modelos de ERTE y haber sido capaces de extenderlos y que las empresas sean capaces y trabajadores de adherirse a ellos tan amplio por lo tanto claramente en el nuevo modelo tiene que aparecer un elemento de ERTE donde ya no será unos ERTE tan generalizados sino serán unos ERTE como decía el gobernador antes probablemente orientados a aquellas empresas que como resultado de la crisis de aspectos más permitidos de la crisis tengan necesidad de reestructuración temporal y ahí pues habría es fundamental engarzarlos en la negociación colectiva por una parte y por otra parte es muy importante añadir elementos de formación en el diseño de los ERTE de formación y capacitación de los trabajadores que están en una situación transitoria de parados y yo creo que ese es uno de los hitos fundamentales el segundo hito claramente es mejorar las políticas activas de empleo España tiene unas políticas activas de empleo ampliamente mejorables y estoy convencido que en el programa del plan de estabilidad va a haber elementos para la modernización e introducción de las mejores prácticas internacionales en el ámbito de las políticas activas de empleo yo creo que esos son dos elementos centrales hacia adelante porque hay que tener en cuenta a veces se incide mucho en lo que es estrictamente la parte normativa laboral pero yo quiero recordarles que España si nos vamos por ejemplo a la anterior crisis el periodo anterior justo a la crisis cuando la España tenía una tasa de paro del 8 o del 9% había comunidades autónomas que tenían una tasa de paro del 4 del 5 prácticamente de pleno empleo absoluto y algunas que estaban cercanas al 20 todavía y todas con el mismo régimen laboral todas con el mismo régimen laboral exactamente ha ocurrido después con la recuperación hemos visto recuperaciones de empleo altísimas y tasas de paro que ya estaban por debajo del 10 justo antes de la pandemia y otras comunidades autónomas con tasas de paro mucho mayores luego no parece aquí que la normativa laboral sea decisiva porque es la misma para todas las comunidades autónomas hay que pensar y ya lo vimos en la anterior crisis que tenemos que reforzar los mecanismos de movilidad dentro del país dentro de España para que probablemente no ocurra lo que nos ocurrió la otra vez y al final fue consistente con tasas de paro prácticamente cero digamos o friccionales en comunidades autónomas y entrando 10 millones 8 o 9 millones de migrantes para cubrir vacantes en otros sitios luego tenemos que propiciar mucho más la movilidad dentro del país y eso tiene que ver con elementos tan importantes como el funcionamiento del mercado de la vivienda por ejemplo o las ayudas que se dan a la familia y sobre todo que se dan para la conciliación para facilitar esa movilidad dentro del país y para que trabajadores que a lo mejor están en un entorno donde hay menos oportunidades de trabajo y se encuentran pero en cambio más protegidos desde el ámbito familiar y de arraigo puedan trasladarse a aquellas zonas donde hay más oportunidades y al mismo tiempo por supuesto con todo el programa de inversión generar mayores oportunidades de empleo en todo el país señor gobernador ¿quiere añadir algo en relación con la reforma laboral? sí bueno también aquí he sido muy explícito durante los últimos años sobre esta cuestión es evidente que el Banco de España ha subrayado los elementos positivos tanto de la reforma laboral del año 2010 como del año 2012 en particular sobre la base de que estas dos reformas trataban de atajar uno de los grandes problemas del mercado laboral español y era que ante una crisis económica lo que acababa sucediendo es que se producía un ajuste vía empleo y no vía salarial dicho esto que pensamos que efectivamente esas reformas de alguna manera han ayudado a hacer más equilibrada ese ajuste sin embargo es bastante evidente también que en al menos dos dimensiones esas reformas laborales no fueron suficientes para atajar dos de los grandes problemas estructurales del mercado laboral español el primero de ellos es el de la dualidad un problema que es muy importante no solamente socialmente es un origen de enormes desigualdades sino que también tiene consecuencias muy negativas sobre la productividad y el segundo el de tener una elevada tasa de paro sobre todo una elevada tasa de paro de larga duración entonces yo creo que estos son los dos focos en los que me parece que cualquier reforma laboral debe focalizarse en los próximos años y aquí también me parece que algo que he venido subrayendo en los últimos tiempos en particular sobre el tema de la dualidad es que tenemos que ser también digamos valientes llevamos hablando del tema de la dualidad del mercado laboral en este país durante diría yo que las últimas tres décadas hay distintas propuestas que evidentemente no podemos evaluar ex ante su efectividad pero que si hay algún marco teórico al menos para pensar que pueden ser adecuadas y yo creo que ante la posibilidad de simplemente perpetuar este problema de dualidad pues convendría que fuéramos valientes en tratar de aplicarlas y luego por supuesto hacer todos los análisis periódicos de evaluación de los mismos para modificarlas en el caso de que fuera necesario el tema del paro de la duración estoy totalmente de acuerdo con el ministro aquí las políticas activas de empleo españolas son muy disfuncionales tenemos muchísimo que aprender de cómo funcionan en otros países que claramente son mucho más eficaces en este tipo de políticas y que sin embargo son particularmente importantes para un país como España con esa tasa de paro de la duración tan elevada y luego mencionaba también en la pregunta la cuestión de la jornada laboral de cuatro días de nuevo esta pregunta también me la hicieron el Senado el viernes pasado y mi respuesta fue exactamente la misma que cuando se me hacen propuestas de estas características que bueno cambian de una manera muy radical algunos de los parámetros con los que funcionamos habitualmente en este caso con el mercado laboral primero desconozco los detalles de la propuesta y por tanto me va a permitir que no me pronuncie concretamente sobre la misma pero en cualquier caso sea cual sea el contenido exacto y detallado de la misma me parece que lo que habría que hacer es una evaluación exancte muy importante antes de embarcarse en una reforma de esas características a mí me parece que al menos hay dos parámetros en los que fijarse sobre las potenciales consecuencias de una medida de esas características la primera es el empleo las potenciales consecuencias sobre el empleo que entiendo que es la justificación inicial de la propia propuesta y aquí bueno se pueden mirar algunas de la evidencia empírica que ha habido en el pasado sobre algunas medidas que trataban de reducir las horas trabajadas y el efecto sobre el empleo ha sido siempre crucial en los resultados cómo se han comportado los costes laborales y por tanto si la reducción de la jornada laboral viene acompañada o no de reducción salarial o no y en segundo lugar en este caso también dado que estaríamos modificando de una manera muy importante digamos los procesos productivos de las empresas pues es muy importante sobre todo para un país que tiene una dinámica de la productividad muy reducida cuál es analizar ex ante cuáles serían las consecuencias sobre la productividad de esos procesos productivos sin tener un conocimiento relativamente detallado y exacto y robusto de estos dos efectos porque me parece que es difícil llegar a una valoración concluyente Volvemos al señor ministro Caridad García Sí Dígame Claro que añadir a este aspecto que yo tampoco conozco ninguna propuesta sobre pasar la jornada de cuatro horas en ningún caso ni creo que vaya a existir ni creo que vaya a existir ni creo que vaya a existir y en cualquier caso lo que tengo que decir es que probablemente existan en la economía sectores extraordinariamente productivos ya que puedan estar trabajando con un mayor menor número de horas lo que hay que pensar es que las diferencias de productividad son enormes entre sectores y dentro de sectores entre empresas y por tanto aquellas que son verdaderamente productivas y pueden realmente ser competitivas y mantener su nivel de actividad incluso progresar en ellas con menores jornadas laborales pues pueden perfectamente hacerlo yo creo que eso no es no es un problema y después sobre la precariedad que también se ha hablado hay cosas que se pueden hacer en el sector público que no tienen necesariamente que ver con con reformar el marco normativo que pueden ser muy importantes pensemos que existe un nivel de precariedad muy grande en sectores como la sanidad y la educación y cuando uno mira los datos ahí hay un nicho dominante en términos de contratos temporales ahí hay que trabajar en ese aspecto y eso se tiene que trabajar desde las administraciones públicas en una parte muy importante después cuando uno mira y esto tiene que ver ya directamente con lo que lo que hace ministerio cuando uno mira el grado de rotación de contratos que hay en España y la actividad de rotación de contratos de lunes a viernes para no pagar las cotizaciones sociales el sábado y el domingo o durante un periodo para el periodo de vacaciones no pagar las cotizaciones sociales es una práctica intolerable es una práctica que no debe aceptarse que no ocurre en los países de nuestro entorno en una medida como esta en ningún caso y claramente vamos a penalizarlo es decir probablemente porque tenemos un sistema en España de la tesorería de la sociedad tan ágil para poder cancelar y abrir contratos de una forma online inmediata esta forma tan ágil de hacer contratos está posibilizando estos usos no aceptables que además llevan aparejado un nivel de desprotección desde el punto de vista de los trabajadores al evitarles cotizaciones durante periodos de los fines de semana o de los días de vacaciones esto que se ha convertido en algo cultural en España no podemos aceptarlo y puede terminar siendo muy importante en este aspecto de la temporalidad por lo tanto vamos a penalizar y vamos a establecer una tasa para las bajas que se den de contratos estamos estudiando exactamente cómo hacerlo para que sea eficaz y no afecte a quien no tiene que afectar pero esto es algo que no debemos aceptar hemos de terminar ya las últimas preguntas usted señor ministro ha hablado de un nuevo modelo migratorio será el modelo lesbos Agustín Asenjo le pregunta si no le parece un efecto llamada no repatriar a los migrantes llegados a Canarias en oleadas de pateras y permitir a Marruecos que nos tensione a placer cuando quiere considera justificadas las quejas de comunidades y ayuntamientos a los que sin previo aviso se les ha endosado entre comillas cientos de migrantes hombre esta es una pregunta que tiene al menos tres o cuatro inexactitudes grandes porque en este tema de los inmigrantes donde debería haber un pacto de estado el uso partidista y el uso interesado con connotaciones homófobas a mi me irrita particularmente primero hay que poner en contexto donde estamos estamos en una situación de pandemia extrema y sobre todo en las zonas también en las zonas de áfrica lo que ha supuesto un cierre de fronteras y una enorme dificultad de repatriación al mismo tiempo la pandemia genera en este momento una ansia por migrar mayor que el que existía la pandemia también es fundamental en este aspecto al mismo tiempo la pandemia dificulta los retornos con los un porcentaje muy significativo de las personas que están emigrando son de países con los que tenemos acuerdo de retorno que España ha trabajado y labrado durante muchos años y que son considerados en Europa un ejemplo de lo que debe ser políticas con los países de origen y lo que pasa es que en estas condiciones está siendo extraordinariamente difícil por una parte retornarles y por otra parte mantenerles en lo que se llaman CIES centros de internamiento que los jueces solamente permiten si existe la expectativa de que van a estar allí en un máximo de 60 días porque la privación de libertad a un inmigrante está muy muy por normativa nacional y en un internacional tiene que estar muy muy acotada por lo tanto nos hemos encontrado con una situación sobrevenida asociada a la pandemia de compleja gestión nos hemos encontrado con que han llegado sobre todo a las Islas Canarias pero también a través del mar de Alborán a determinadas zonas nos han llegado un porcentaje de inmigrantes importantes que se han concentrado en las Islas Canarias y que no se han podido retornar ni se les ha podido internar transitoriamente hasta que se les podía retornar porque los jueces no lo han permitido ¿cómo hemos reaccionado ante esta situación? pues en lo que corresponde al ministerio que yo que yo que yo que yo que yo dirijo y las responsabilidades que tenemos hemos intentado evitar porque cuando hay que tener en cuenta que los inmigrantes una vez que han entrado y pasaron las 72 horas lo que están con el ministerio del interior y tienen que pasar por el cribado para saber si tienen algún delito para saber si son menores si hay que derivarles a algún centro de menores hay que comprobar su nacionalidad hay que ficharles porque están los problemas es decir existe un acuerdo el acuerdo de Dublín a nivel europeo que establece que existe lo que se llama movimiento secundario es decir que si pasaran a otro país no lo devolverían a nosotros como país de origen de entrada es decir hay toda una serie de registros que hay que cumplir una vez que todo eso se ha hecho cuando nos llegan a nosotros a nuestro sistema de acogida de los inmigrantes en principio nosotros tenemos que ocuparnos de aquellos que son vulnerables de aquellos que piden de asilo o vienen de países particularmente complejos de guerra o son mujeres o están enfermos o son niños a todas esas personas nosotros las acogemos y las distribuimos por toda España donde pensamos que están mejor acogidas y eso es aproximadamente un 10-15% de los que están llegando el resto que son de la otra categoría a las que he hecho nos hemos encontrado una situación difícil y sobrevenida y lo que hemos hecho es hemos utilizado hoteles que estaban disponibles que estaban disponibles en las islas canarias para mantenerse ahí un cierto tiempo hasta que se pudiera llegar a ver si se encontrábamos una solución con los países de origen desde el punto de vista del retorno que está costando porque la pandemia está extendiendo más de lo que pensábamos una vez que hemos comprobado que esto no es así hemos optado por crear una serie de campamentos transitorios donde vamos a alojarles porque los hoteles es una solución claramente de emergencia y donde vamos a alojarles a partir de los próximos días semanas y vamos a tenerlos en condiciones dignas hasta que puedan ser retornables eso es lo que está ocurriendo también es verdad y eso hay que tenerlo en cuenta que algunos de estos inmigrantes es decir tienen libertad de movimientos y por lo tanto y pueden tener incluso documentación incluso recursos económicos o puede haber tramas que les ayuden en ese sentido y eso les permite moverles en su aspiración de trasladarse a aquellos sitios donde sea en Europa donde creen que tienen una mayor capacidad de arraigarse y establecerse esta es la dinámica en la que estamos y estamos gestionando pero sinceramente hay que verlo en este contexto muchas gracias señor ministro muchas gracias gobernador hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum en el que hemos tenido el honor de contar con la intervención del ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y con la participación del ministro de Sanidad don Salvador Illa y también del gobernador del Banco de España don Pablo Hernández de Cos gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas el doctor Francisco Iborra presidente de Asisa de don Jacinto Cabestani consejero delegado de Borutio y de doña Pilar López presidenta en España de Microsoft nuestro socio tecnológico les emplazamos a que sigan nuestro próximo evento de Nez Tendencias esta tarde con don Roberto Sánchez secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales mil disculpas sino millones de disculpas por la deficiente calidad de sonido especialmente al principio de este evento buenos días salud y esperanza adiós buenos días muchas gracias gracias hasta luego nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo